Y que pasaría bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mocerrera Regens Y vamos a continuar, estamos en el mes de febrero, ya dejamos atrás ese mercado de invierno donde hubo alguna salida que no me gustó Varias, de hecho creo que fueron un par de salidas de jugadores que querían más minutos No como es el caso de Boris Lewis, sino que salió por 25 millones O el caso de Francisco Galeano, que también salió por 40 millones de euros al Tottenham Son dos salidas que no me han gustado, pero son jugadores que, de hecho, los vamos a añadir al centro de traspaso Los vamos a tener ahí, no los tenía añadidos, los vamos a añadir ahora Porque son jugadores que, sobre todo Galeano, que tienen potencial para destacar, que pueden ser bastante útiles en un futuro Si se les quita la tontería y aceptan su rol de suplente, que es el que tendrían en el equipo En fin, estamos en el mes de febrero, en una temporada rara, una temporada en la que parece que me echan De repente, vendo a Galeano, sube la valoración de manager, vendo a Boris Lewis, vuelve a subir un poco Pierdo contra el Arsenal, baja, gano tres partidos de los últimos cuatro Y está la valoración en 52 La verdad es que está siendo una temporada realmente rara Tenemos ahora una racha de partidos, veis por aquí Southampton, Brighton, Aston Villa Creo que son tres partidos donde podemos sumar de tres Y después de eso viene una racha más complicada, ¿no? Con Leicester, Watford y Manchester United, ¿no? Son tres partidos que podemos ganar y después tres partidos bastante más difíciles Aparece después el Cardiff, después el Cardiff, Chelsea y Manchester City Tenemos un calendario realmente complicado en esta Premier League Estamos ahora mismo en novena posición, a tan solo seis puntos de Europa Esa séptima posición que ocupa ahora mismo el Arsenal Y a ver, las posibilidades de Europa están ahí, pero no los veo compitiendo en Europa la próxima temporada La verdad, lo veo muy, muy complicado A no ser que hagamos aquí un final de temporada espectacular y no lo veo No creo que eso suceda Vamos a ir avanzando, lo bueno Hay cosas positivas también Y es que hay ofertas de Slovenia De momento no voy a aceptar Hay cosas positivas y es que vamos a partido por semana Y que vayamos a partido por semana implica que los titulares vayan a estar siempre, prácticamente siempre Y eso va a ser importante para intentar sumar de tres en tres Tiramos primer partido en el St. Mary's Stadium contra el Southampton Y vamos a ganar, 0-2 a Southampton, claro que sí, con un doble de Connor White Con una expulsión de Adams para el Southampton Y son tres puntos importantes, eh Tres puntos importantes, estos que sumamos aquí La valoración de Manager suba 67, de 52 a 67, 15 puntos ¿De qué? No lo sé No sé de qué Pero sube, y que suba es bueno para todos Aquí, 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 aquí Vamos a poner a entrenar, por ejemplo, a Valentín Quiroz ¿Se ha lesionado Gutiérrez? Creo que sí Sí, a ver, alguien se ha lesionado porque me lo han quitado aquí Y creo que ha sido Gutiérrez Pues se entrena a Valentín Quiroz Reciente fichaje en este pasado mercado invernal Llega procedente del Athletic Club Y bueno, veremos qué tal le va Revisión de rendimiento No sé qué quieres revisar ¿Vale? No sé qué quieres revisar En serio ¿Qué quieres revisar? Acabamos de ganar Cuatro de los últimos cinco partidos de Premier El único que hemos perdido ha sido contra el Arsenal No sé qué quieres revisar No sé ¿Se queréis sabido? Eh... Ya veremos Ya, ya veremos Hay un perro ladrando ¿Vale? Si escucháis un perro ladrando Hay un perro en la calle ladrando Eh... Hay un perro en la calle ladrando Eh... No, no No puedo controlar que el perro ladre o no Puedo intentar tirarle algo Pero no sé si lo voy a dar Hay... Hay partido contra el Brighton ¿Vale? Después se lo ha ganado el Southampton El Arsenal está a tres puntos Creo que antes estaba a cuatro Hemos recortado a uno Eh... ¿Cómo hemos recortado a un punto? No sé cómo he recortado a un punto No es posible que haya recortado a un punto O antes estaba a tres No lo sé No lo sé El Arsenal está a tres ¿Vale? El Arsenal ahora mismo está Está a tres puntos El Watford está a dos Y tenemos partida contra el Brighton And Hope Valby Un equipo que Nos ha acompañado la temporada pasada En el Championship Y ascendió junto con nosotros A Premier League De hecho Ascendí yo junto con ellos Y que nos va a sacar un empate de mierda Tío De verdad Cogía y reventaba al Brighton Tío Es que de verdad Es que cogía al Brighton Y... Y... Y lo destrozaba Tío ¿Cómo me va a empatar el Brighton? Tío ¿Cómo me va a empatar el Brighton? Por favor Tío Si además recuerdo que la ira Le ganamos Pero le ganamos sobradamente Aquí está el partido Va a ver Sobradamente tampoco Pero ganamos uno o dos al Brighton Tío Le va a sacar a un empate Tío En casa El Brighton Que estará luchando por la permanencia El Brighton Y cuatro meses fuera Horacio Sánchez Es que vaya tela de partido Tío Vaya telita Vaya partido Vaya partido Vaya partido Vaya partido Empate en casa Contra el Brighton Y Horacio Sánchez Fuera cuatro meses Brighton que Bueno No está luchando por la permanencia Pero... Pero está bajo Está bajo Es que hay cinco equipos Que... Que están fatal Que son Aston Villa Wolves Crystal Palace Southampton y Cardiff Que por cierto Nos hemos enfrentado a Wolves Y a Southampton ahora seguidos El siguiente partido Contra Aston Villa Y prácticamente Después Vienen Cardiff Y Crystal Palace En el siguiente mes Y el Brighton Es el primero Fuera de esos equipos Que están en la mierda Y me ha sacado Un empate Tío El Brighton De verdad Me ha sacado un empate Me ha sacado un empate Un empate Con el que la Arsenal Está a dos puntos Con un partido por jugar Frente a Tottenham Y veremos qué pasa ahí Pero Watford ya Se aleja a cuatro Otra vez Eh... Mal Mal ¿Qué os voy a decir? Pues mal Mal, mal, mal Porque está el Brighton El sexto por la cola Y no se saca Un empate Bueno no va a ser El resultado Como comprenderéis En Aston Villa Está a la mierda Lo hemos visto Lleva 15 puntos En Aston Villa No me va a tocar Los huevos en Aston Villa O no debería Eh... Justo vendemos A Morrill Lewis Y Morrill Lewis Habría jugado Los próximos cuatro meses O tres meses Los que sean De titular Justo ahora Que se ha ido Qué suerte tenemos ¿Verdad? Tenemos una suerte Bárbara Increíble Increíble Completamente increíble La suerte La suerte que tenemos No voy a Cambiar el once Suplente Es tontería No van a jugar Y en el titular Entra Gutiérrez Eh... Jugamos en Villa Park Contra Aston Villa Y ganamos 1-4 Pues es lo normal Porque Aston Villa Lo hemos visto Está en la mierda Un gol de Archimartin Otro de Conor White Y un doblete de Matías Fernández Que creo que es el que ha marcado Antes también Contra el Knighton Vale Pues sumamos Tres puntos Y el Watford Se queda a uno El Watford Se queda a uno Y el Arsenal A tres Vale Vale, bueno Estamos ahí Estamos ahí, vale Ahora viene una racha complicada Es probable que ahora Nos dejemos Varios juntos Tenemos además un partido Enfrentamiento directo Contra el Watford Y lo dicho Es posible que ahora Nos dejemos juntos Es bastante probable Billy King Vete Vete accedido, tío No rechaces irte Porque aquí no vas a jugar Tenemos al Leicester A ver El tema de jugar partido hoy Y contra quién Porque ahora viene el Watford No voy a jugar contra el Watford Porque es un enfrentamiento directo Es un partido importante Tampoco voy a jugar contra el United Evidentemente Aquí está el Cardi Así que nada Tampoco quedan tantos partidos Tres Siete Nueve Así que tampoco quedan tantos partidos Es que lo mismo estoy yo aquí Un poco de tranquileo Pero es el último episodio De la temporada Hoy Podría ser Podría ser Estamos hablando de que hoy Es el último episodio De la temporada Vosotros lo sabéis Porque lo veréis en el título Si en el título Lo pone final de temporada Es el final de temporada No sé Leicester Salford Jugamos En el King Power Stadium Contra el Leicester Y empatamos a uno Y empatamos a uno Con gol de Connor White Si el Watford ha ganado Se volverá a alejar El Watford no ha jugado Pero Si juega Se puede alejar Tampoco ha jugado El Arsenal Que se mantiene a dos puntos Y que se puede poner a cinco Se puede poner a cinco El Arsenal A tres El Watford Mal 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 Pero Es que Es el Leicester Tampoco está muy bien Clasificado el Leicester Está Está por abajo Es una por abajo nuestra Es que está complicado Es que Realmente Yo considero Que estamos haciendo Una buena temporada El problema Son las exigencias Que me pone la directiva Si Si no tuviésemos en cuenta Esas exigencias Que me pone la directiva Yo ahora mismo Estoy contento Con como estamos llenos ¿Cómo piensas En el próximo partido? Tenemos que centrarnos En jugar bien ¿Crees que todavía Podéis terminar En el puesto de Europa League? A ver Matemáticamente sí Pero Es difícil Es difícil Porque Tenemos ahora Partido contra el Watford Partido clave Si no gano el Watford O si pierdo Contra el Watford Mejor dicho Nos podemos ir olvidando De entrar en Europa Y después viene United Poco después Vienen Chelsea Manchester City Tenemos Unos momentos complicados Y el primero de ellos Es este Sal for Watford Necesitamos ganar Para luchar por Europa Y toma victoria Ja ja Toma Venga Fiesta 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 Vale Nos ha metido 13 Watford Nos olvidamos de Europa Vale Ahora la cosa es ¿Qué va a pasar? Ahora la cosa es ¿Qué va a pasar? ¿Me echan? ¿Me van a mantener En el puesto? No lo sé De momento No me echan Tampoco hay mensaje De revisión de rendimiento Así que vamos a ir tirando Vamos a ir tirando Para adelante Falta de Ecuador No estoy yo muy interesado Lo siento Y en la de Slovenia Gasi que tampoco Porque creo que no tengo Ningún jugador esloveno Vamos a hacer este entrenamiento Matar Nice Que sube a los 30 de media Eduard Esa 77 Y vamos a seguir En principio Quedan Siete partidos Quedan siete partidos Yo creo que vamos a terminar Hoy la temporada Claro que vosotros lo sabéis Pero yo no Exigencias de Alex Matar Nice A ver Alex Matar Nice Puede tener las exigencias Que le dé la gana Si a mí no me llega una oferta No puedo hacer magia ¿Entiende ese Asports? No es muy difícil de entender EaSports Ya me está bajando la valoración de manager EaSports No es tan difícil de entender Yo no puedo hacer magia Si yo recibo oferta Yo acepto oferta Si yo no recibo oferta No puedo aceptar oferta Es una condición necesaria Recibir una oferta Para que yo deje salir al jugador Vale Bueno Después de la derrota Contra el Watford Y de que ya Hayan recuperado Los partidos que tenían de menos El Arsenal Está a cinco Y el Watford a seis Nos olvidamos De competir por Europa Porque además Viene el Manchester United Tenemos que Perder Perder bajo el Manchester United Ha marcado Matías Fernández Que tiene ya 88 de media Yo creo que ya tenemos equipo Para competir con el Big Six Yo creo que aquí Estamos ya tirando del nombre Aquí ya me están ganando Un poco por el nombre Porque es el Manchester United Porque Por equipo Permíteme dudar Porque tenemos ya un equipo Que al menos puede competir Creo que al menos podemos puntuar Contra algún equipo del Big Six Ya lo hemos hecho Ya hemos puntuado Contra algún equipo del Big Six Pero puntuar más Y sobre todo No perder 0-3 Contra Watford Por ejemplo Es algo que Que con el equipo que tenemos Creo que podríamos evitar Podríamos mejorar Inquietud en el vestuario No empecemos Por favor No empecemos con inquietud en el vestuario ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? Inquietud en el vestuario Revisión de rendimiento Voy a pasar Tengo que continuar ¿Qué? No me dejaba de salir Deja de entrada Dándole al círculo He tenido que dar al options Para darle a continuar Me baja la valoración de manager A 39 ¿Ves que me baja a 39? Así de repente De la nada Yo flipo Yo flipo Voy a guardar aquí Por si acaso Pierdo contra el Cardiff Y me echan No lo sé Podría Podría ser El Cardiff Que hemos visto Que es uno de esos equipos Que no llegan Ni siquiera A 15 puntos Vale Le damos 0-3 al Cardiff Con doblete Y expulsión De Matías Fernández Matías No sé qué estás haciendo No sé qué juegas A ver que no también López Me van a echar Pero ¿Cómo que me vais a echar? Tío Pero este... Este juego es una mierda, tío En serio Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda Corto aquí Y no sé en qué momento Voy a poder volver Porque, claro He guardado justo antes El partido del Cardiff No tendría que haber guardado No sé en qué momento Voy a poder volver Así que corto aquí Y a ver qué puedo apañar A ver con los autoguardados El juego Esto es lo que he podido rescatar Lo más atrás Que he podido rescatar Aston Villa Vale, aquí los resultados han sido Una victoria contra Aston Villa Ha sido un empate contra Leicester Dos derrotas contra Watford Y Manchester United Y una victoria final contra el Cardiff Es que nada, me han echado Después de ganar 0-3 al Cardiff En fin Voy a guardar aquí Vale Vamos a guardar aquí Es que esto Que tenga que estar haciendo Es que no Que tenga que estar haciendo esto Es que no No tiene ningún sentido Este partido lo hemos ganado antes Y lo vamos a ganar ahora Aston Villa Vamos a ganar 0-2 a Aston Villa Gol de Archie Martin Contra lo de Matías Fernández Muy bien Voy a jugar el partido del Leicester Vale, voy a jugar el partido del Leicester Y... Y a ver qué hacemos Y a ver qué hacemos Es que no tiene sentido que me echen, tío Es que no tiene sentido que me echen De verdad No tiene ningún sentido que me echen Que son ganas Son ganas de calentarme, tío Son ganas de calentarme Del juego este de mierda En serio Vamos a avanzar Fuerza de cesión por Matarnay Mira, pues esto también va a ayudar Esto también va a ayudar A la Juventus No tiene ningún sentido Esto... Posiblemente cuando empiece la próxima temporada Rompa yo esta cesión Porque no... Porque no tiene ningún sentido Pero si acepto esto Esto va a ayudar A que Matarnay Se le quita la tontería Creo yo O espero yo Brandon Bennett No sé quién eres Brandon Bennett Pero supongo que te tengo en venta Quiero suponer que te tengo en venta Así que te voy a vender 125.000 Y uno menos Vale Partido contra el Leicester Vale Entre el partido de antes y el de ahora La valoración de Matarnay Se mantiene igual Exigencias de Matarnay Ya empezamos, tío ¿Qué exigencias de Matarnay? Que puede querer... Puede tener las exigencias Que le dé la gana Que acaba de aceptar La oferta de la Juve ¿Qué queréis? No, en serio ¿Qué más queréis, tío? Es que no puedo hacer nada más El que juega a outdoor Hasta que no acabe la temporada No se puede ir Pum Baja la valoración de Matarnay Cinco puntos Es que de verdad, tío He guardado la partida Y voy a simular el partido ¿Qué no gano? Lo juego Ganamos Uno, dos Con goles de Chris Walsh Y de Connor White Sé que con esto De tener que estar repitiendo Los partidos De forzar De alguna forma Las victorias De quitar realismo A la temporada Eso lo sé perfectamente Pero es esto O que me echen Sin ningún sentido Y no voy a dejar Que me echen Sin ningún sentido Así que Queridos amigos Yo voy a hacer esto Valentín Gliuz Kirov Suba el 35 de media Vale ¿Y ahora qué? Me he puesto por delante De Watford Tiene un partido menos Pero me he puesto Por delante de Watford No sé cuánto tiempo Va a durar eso Aceptamos esta oferta Por Brandon Bennett De momento La valoración de Matarnay Tiene 61 No ha vuelto a bajar No hay mensaje De revisión de rendimiento Que por cierto Antes cuando me he necesitado Ni siquiera había llegado Un mensaje de revisión De rendimiento Ni nada O por lo menos no recuerdo Hay oferta de Bolivia Con todo el respeto No voy a aceptar La oferta de Bolivia Matarnay Que ya es cedido Al pie Montecalcho La valoración Se pone 66 ¿Se le quita la tontería Matarnay con esto? Bueno Estaba descontento Sin más Y ahora mismo Hay dos jugadores Muy descontentos Uno es Horacio Sánchez Que tiene tres meses de lesión No me preguntéis Porque está muy descontento Si no está jugando Y el otro muy descontento Es Morgan Edwards Que Este sí que no está jugando Ese sí que no está jugando Pero está sano Hay partida contra el Watford Vamos a hablar de la prensa Es que estoy Estoy a la expectativa En cualquier momento Puede llegar otro mensaje De revisión de rendimiento Inquieto en el vestuario Pum Fuera Sin sentido Vale Y el problema Ya lo vimos Que era en el anterior episodio También Que aunque renove a los jugadores Van a seguir descontentos Con sus postratos Así que Renovar a los jugadores No lo veo como solución Al menos No, no Es que no Yo por lo menos No lo veo como solución Guardamos de nuevo Y tenemos aquí El partido contra Watford Voy a simular el partido Hasta aquí todo iba bien Perdemos 1-3 Antes ha sido 0-3 ¿Qué pasa? De momento No parece que pase nada De momento No parece que pase nada Así que Voy a seguir Hemos perdido Hemos perdido contra Watford Bennett vendido Falta retirada de Ecuador Aquí podemos volver a entrenar A nuestros jugadores Matanais que sube 80 Y lo siguiente Y lo siguiente es un partido Y lo siguiente es un partido contra United ¿Qué va a pasar en ese partido? No lo sé No, no lo sé La verdad ¿Qué va a pasar contra United? Bueno, sí Seguramente vamos a perder Vale La valoración de manager De momento Sigue bien No hay ningún cambio ¿No? No hay ningún cambio ¿Qué pasa si perdemos Contra el Manchester United? ¿Qué es lo que va a pasar? Perdemos 0-3 Y Roja Directa Matanais Venga, Matanais Querían minutos para eso ¿No? Para salir del banquillo Que te expulsen con Roja Directa Voy a hacerlo Vale Seguimos en una buena posición Baja dos puntos La valoración de manager Matanais Que se perderá El siguiente partido Por sanción Por gilipollas Yo aquí voy a poner A entrenar A Julio Gutiérrez Que no sé Ni qué le estaba entrenando Yo ya a Julio Si es un pase largo Lo voy a entrenar Por ejemplo No sé Estoy ahora mismo Que no sé Que no sé Estoy avanzando Viendo qué pasa Hay partido contra el Cardiff No voy a guardar Antes del Cardiff El último guardado Lo he hecho Antes de enfrentarme A Watford ¿Ha bajado la valoración? Creo que sí Ha bajado de 62-61 Creo Creo que sí Bueno, a ver Contra el Cardiff Vamos a ganar ¿Pero cómo que vamos a empatar Con el Cardiff 1-1? ¿Qué me estás vacilando? Pues no Pues esto ya sí que no vale Y aquí sí que me van a echar Voy a avanzar Pero Me mantiene el puesto Después de empatar Contra el Cardiff Lo único que ha cambiado Entre lo de antes Y lo de ahora Es que ahora He ganado el Lester Y he empatado con el Cardiff Y antes fue al revés En cuanto a resultados Esa es la única diferencia Bueno Vamos a seguir Un partido más Contra la Chelsea En Stamford Bridge Un partido que vamos a perder Perdemos 2-1 Mercado Gutiérrez Otra expulsión más Esta vez a Simansky No sé qué le pasa a mis jugadores Con las expulsiones No sé qué le pasa a los jugadores Tío Vale Ahora la valoración Baja a 50 La valoración Ha bajado a 50 Enquietud en el vestuario Y revisión del rendimiento Vale Ahora sí tiene A 35 Vale Estoy sentenciado Estoy sentenciadísimo Está todo el mundo Muy descontento A mí me hace gracia Los jugadores Están descontentos Con el rendimiento Suyo propio Y con el del equipo Si estás descontento Con tu propio rendimiento La culpa es tuya ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hay inquieto en el vestuario Porque un jugador Piensa que está jugando mal Él mismo? Yo, si piensa que está jugando mal El equipo en general Pero con propio No sé La valoración de Mané Está en 35 Yo creo que me van a echar Después del siguiente partido Pase lo que pase En serio Creo que pase lo que pase En el siguiente partido Me van a echar Porque la valoración Está muy, muy baja Creo que aunque le meta 7 al City Me van a echar De hecho, mira Ni siquiera me van a dejar llegar Vale ¿Qué hacemos? Opciones 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 Pues hay que jugar algunos partidos Ganarlos El del Cardiff Se tenía que haber ganado No me toquen los huevos El del Cardiff Se tenía que haber ganado Y después Pues a ver Vamos a hacer esto rápidamente Vamos a ver Vamos a jugar el del Watford ¿Vale? Vamos a jugar el partido Contra el Watford Y simulamos el del Manchester United Y el del Cardiff O simulamos el del Manchester United Al menos Vamos a jugar el del Watford Simulamos el del United Y para el último episodio Dejamos esos 6 partidos Con Cardiff Chelsea Crystal Palace West Ham City Y Everton Y ya veremos Si jugamos 1 Si jugamos 2 O no sé Este de Watford Lo voy a jugar Ya habéis visto Que en condiciones normales Simulando Es un partido Que voy a perder Si o si Pero Es jugarlo O que me echen Y no voy a dejar que me echen Vamos a mirar el banquillo Para poner a jugar A jugadores que estén enfadados Como es el caso de Edwards Es el caso de Matarnay Y creo que en principio No hay más jugadores Así súper descontentos Pues Con esto vamos a tirar Con esto vamos a tirar Nos vamos a enfrentar Al Watford Incluso podría jugar Con todos los suplentes No voy a jugar Con los titulares Pues eso Partido contra el Watford Partido que me obliga A jugar el juego Para seguir manteniendo el puesto Y nada Pues Pues vamos a ganar Supongo Allá que vamos A nuestro estadio A Moor Lane Para enfrentarnos Al Watford En En un partido Que Estamos obligando a jugar Contra un rival directo En la lucha por Europa Y al que vamos a dejar atrás Y ganamos Que Martín Con ese control orientado Y ese golazo Queda en el palo Y entra adentro ¿Qué mierda es esa? Pero si tenía Tengo el balón controlado Con la defensa Y tira a Morata Y tira como si nada Es que Es que Vaya tía Primera llegaba el Watford En la jugada de saque Y es que tenía El balón controlado Con la defensa Es que ha tirado Ha tirado por tirar Ha estirado la pierna Y ha tirado Sin más Y encima me he tirado por atrás Con el espalto corto Ojo los peces El tacón atrás Para Connor White Madre mía Que entrada Le han hecho a Connor White Pero me ha sido conseguido marcar En el segundo Pero bueno Pero que es eso Yo estoy flipando Con este partido Yo estoy flipando Con este partido Que ha sido eso Que ha sido eso Ha puesto el centro Y ha rematado a Morata ¿Qué le pasa al portero? ¿Qué le pasa al portero? ¿Se ha bogeado o qué? ¿Ha rematado a Morata? Entre Morata y el defensa ¿Pero qué le pasa al portero? ¿Qué se me ha comido? ¿Pero qué hace el portero? ¿Pero qué hace el portero, tío? Pues vamos al descanso Dos a dos No entiendo nada No entiendo nada Vaya dos goles Me ha metido el Watford Vaya dos goles Me ha metido el Watford Yo flipo con este juego De verdad Vamos Matías Vamos Matías Espectacular Matías Espectacular Matías Fernández Golazo Yéndose al portero Y marcando puerta vacía El tercero Claro que sí No llega nadie A cortar ese pase Y Matías Fernández Que llega Y pone el pase En la muerte Archie Martín Que hace el cuarto Qué bien Eduards Qué bien Eduards El pase atrás Para Dalí Y marcamos el quinto Joder Ahora estamos reventando Al Watford Y con esto Se va a acabar el partido Ganamos 5-2 Al Watford En un partido Que ha sido Raro Que ha sido raro Porque Al final He acabado metiéndole Cinco goles Al Watford Un equipo que me ha dado Muchos problemas En la primera parte Sobre todo Con esas dos jugadas Que realmente Ha sido dos jugadas Aisladas Ha sido una jugada Donde tenía el balón Con la defensa De espaldas a la portería Y ha tirado a Morata Teniendo yo el balón Con la defensa No me preguntéis como Y el otro ha sido un centro Que le ha metido En propia nuestra defensa Y que después Es portero también Eso es porque No lo ha cogido En fin 5-2 hemos ganado Al Watford En este partido Y con esto Pues Confío Que no me echen Es lo único Que nos queda No es rezar Porque no nos echen Después de esta Gran victoria Con esto Si no me equivoco Nos ponemos En la octava posición Superando al Watford En la clasificación ¿Cuánto tiempo Va a durar eso? Poco Poco porque La siguiente jornada Será contra United Perderé Y volveré a ponerme Noveno Es que es así Es así de simple Pero bueno Hay que intentar Hay que hacer lo posible Porque no me echen Y Oye Si tengo que acabar La temporada Séptimo Para que no me echen Voy a acabar séptimo Para que no me echen Aviso Aviso Porque lo que no voy a permitir Es que me echen Del Salford Sin motivos Porque echarme Estando novenos No es motivo Para echarme Pero es que Ni muchísimo menos Vamos a hacer este entrenamiento Me he puesto ahora Sexto Porque tengo algún partido Más que Que el Arsenal Y que el Tottenham También Pero Con esta victoria Nos hemos puesto octavos Realmente Porque Arsenal Y Tottenham Van a ganar sus partidos Y nos van a dejar atrás Esto es así De hecho ahí lo vemos ya Estamos en octava posición Cinco puntos Por encima de un Watford Que tiene un partido menos Vale Pero bueno Son cinco puntos Que ahora mismo Están bien Y estamos empatados Con un Tottenham Que es séptimo Y a dos Si no me equivoco Del Arsenal Que es sexto Vale Ahora mismo La situación es positiva Y las situaciones En que no nos tienen que echar Se ha lesionado un jugador Seguramente Me ha parado un internacional Y espero que no sea Nadie importante La verdad ¿Quién se ha lesionado? Chris Walsh Cuatro semanas ¿Qué necesidad había, tío? En serio, tío ¿Qué necesidad había De que se lesionase ahora Chris Walsh Que también tenemos lesionado Ya Álvarez, tío? ¿Qué necesidad, tío? ¿Qué necesidad había? Pues nada Pues Voy a Eduard Voy a Eduard Aunque podemos hacer otro apaño Que es poner a matar Knight Pero no, voy a poner a Eduard Si en total Eduard Sin matar Knight Están los dos bastante cabreados Bastante descontentos Uno de los dos que juegue Y ya está La otra opción que se me ocurría Era poner a López en banda derecha A Matías Fernández Que está a la izquierda Y ya está Vale, ahora mismo Hay tres jugadores muy descontentos Como es Eduard Que es el que me voy a poner a jugar Otros matar Knight Que no me voy a poner a jugar Pero que Ha jugado en partidos Antes de unos minutos Y que Tiene ya cerrado una acción A la Juve Y el otro jugador muy descontento Es Horacio Sánchez Que está ahora mismo adicionado ¿Qué quieres que te diga? Horacio Es que no sé ¿Qué quieres que te diga? Horacio No sé cómo Tuve la moral de Horacio Voy a guardar aquí ¿Vale? Vamos a guardar aquí Y no sé si hacer el partido Contra Manchester United Yo no sé cuánto va a durar este episodio Va a ser largo Y también va a ser largo El último aviso Vamos a ver el partido Contra Manchester United Eh... ¿Qué? Acabamos De ganar al Manchester United Y me baja la valoración De manager Pero es que le pasa a este juego De verdad Pero es que tengo que hacer Para que no me entiende el Salford Que acabamos de ganar El United en casa ¿Qué tengo que hacer? Me baja de 66 a 65 Pues vete a la mierda ¿Sabes lo que te digo? Pues vete a la mierda Bueno Hemos ganado al United No me preguntéis cómo Porque no lo sé Y al final Repitiendo los partidos Pues hemos ganado Casi todo lo que hoy Mmm... ¿Que no es legal? No mucho ¿Que no había otra forma De mantenerse en el puesto? No De hecho No tenía pensado Ganar este partido Contra el United Pero si lo hemos ganado Evidentemente Tampoco voy a rechazar una victoria De momento Vamos a dejarlo aquí Quedan 6 partidos Para acabar la temporada Ahora mismo estamos En séptima posición Dos puntos por encima Dos dejan que tienen que jugar todavía A dos de un Arsenal Que también tienen que jugar todavía Y... A cuatro de Chelsea Que está en quinta posición No sé Qué va a pasar No sé si nos van a echar No sé si en el siguiente episodio También me tendré que remitir Varios partidos Espero que no Y... Yo creo que voy a dejar Este episodio por aquí En el siguiente Tenemos Cardi y Fikristal Palace Que en principio Van a ser dos victorias aseguradas Porque son equipos De los que estaban muy muy abajo Después tenemos Chelsea Manchester City Que van a ser doce rutas aseguradas Vamos a ser realistas Y después tenemos Wesson y Everton Que igual tengo que jugar Alguno de los dos Y a partir de ahí Pues podemos Entrar en Europa O no O por lo menos Evitar que nos echen Yo con que me mantengan En el puesto Una temporada más Estoy satisfecho En fin Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima La próxima sí será ya El final de temporada De esta De esta quinta temporada Y veremos Como acabo la temporada Porque me estoy calentando muchísimo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil